Somos pecadores. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el Padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. ¿Y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar? ¿Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal? Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un pecador! ¡Sí! ¡Quiero ese alivio! ¡Sí! ¡De verdad debo! ¡Redimirme! Si estáis viendo esto, que sepáis que habéis sido elegidos. Confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación. ¡Tranquilos! No tenéis que hacer nada. Os encontraremos. Bienvenidos a la Puerta del Edén. ¡Joder! John Seed tiene a tu compañera. A Hudson. Está en un buen lío. Tienes que ir. Te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces. La serrería al norte. La prisión del condado de Hope al este. Y el pueblo de Fallsend al oeste. Tú decides. Pero yo que tú empezaría por Fallsend. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!